La segunda vuelta de la elección presidencial peruana, en la cual participan Keiko Fujimori por Fuerza Popular y Pedro Pablo Kuczynski con Peruanos por el Cambio, concluyó a las 16 horas locales. La mayoría de los 22.9 millones de peruanos habilitados para votar concurrieron a los más de 5.000 centros de votación a ejercer su derecho a sufragio. Según un reporte preliminar, los candidatos se encuentran en un empate técnico, de acuerdo con las encuestadoras que elaboraron sondeos a boca de urna. Con información e imágenes de Julio Wright, enviado en Perú. Notimex